Hasta que la sangre me arremate la lanza de las manos Hasta que solo pueda arrastrarme Y ni así lograrás vencerme Y así te escupiré en la cara ¿No se calla el puto Pantheon? ¿Qué me dijeron? La silla ya no aguanta tu peso No, es que me senté en la orillita Se han generado súbditos Vamos Mira lo fuerte que es Pantheon, WTF No se trata de por qué peleamos aquí Ya está, muchas gracias ¿Cómo? Que yo leo más a tu chat que tú Ay, pues bueno Es más fácil leer el chat cuando no estás streameando Yo leo mi chat siempre Cuando estoy esto Ay, me equivoqué Somos lo que he inspirado De manera que ya quise Ok, limpiar la jugada con Pantheon al principio No es lo más bonito del mundo Ay, me estaban viendo La puta madre Unergo por los siglos De nuevo ¿Quieres venir? ¿Cómo? Si quieres venir Sí Lo malo es que se quita mi stun, pero Lo hacemos mierda Puedo flashear a por él, eh Pero a full Ya quedé Voy No hay que haber problema Por eso no flasheé Porque sabía que se podía salir fácil Sí, pero es que tenía doble stun Tenemos doble stun Sí, sí, pero igualmente Aunque le hubiera flasheado lo mismo Porque ya estaba ahí Uy, el topo está muy matable Lo quiero ¿Por qué peleas? Oh El pasado marcha conmigo ¿Aca está el Ramos? ¿No se va a tapiar el top? ¿Primera sangre? ¿Qué? No sé No sé qué hizo el NAR Se confió Creo que no te da daño O algo Y la idea de Nubia se quedó ahí Oye, se quedó traumado mi chave Porque estuvo diciendo Nubia todo el rato Que te dio una idea la otra vez Y nunca dijo la idea Seguramente era algo de LOL No, no tenía nada que ver con LOL Creo que ni siquiera jugábamos LOL En ese tiempo No sé No sé ¿Eh? Sí, sí, sí Desde los cielos Ven una guerra Pero en la tierra Solo hay matanza ¡Shingada madre! Me quedé sin mano Ah, sí, ya puedo hablar Ay, la puta Muchísimas Soy la punta de la lanza Elevada en contra de la rendición Si sangre Te llamaré hermanos y hermanas ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya está Solo quería matar a esa ¿Qué? ¿Por qué están ahí? Ahí están ¿Se han acerado? Ajá Porque siento que LOL Está muy alto Si lo tengo al 60% ¿Qué pasa? No mames No mames No mames No mames Me llegaron La puta madre La puta madre Hola Hay dos tontos abajo ¿Te le amo o me voy? No, no, vete No, no, vete No, no, vete No, no, vete Me estaba comiendo un cheto Güey Uy, tengo ulti Qué rico Encontré mi límite En mil ocasiones Ya me aprobaron la vista Se supone que en unos días llega Oh Bueno Bueno Gracias Otro más Por esos ocho mesazos Que quitarse ante los campos de trigo No mames Soy un pop Ay no Soy malísimo El choque de aceros Lo escuché Hasta desvanecerse Hijo de puta Ok, la tiré bien mal No, no, no Ayúdame, ayúdame Voy abajo Si te vienes por acá Ayuda, ayuda Ay, me volteo la puta Guaja Buena El poder de estos dioses No es más que nuestro propio hielo No te rindas ¿Por qué me spameo eso? No sé ¿Por qué es nivel 5? Sí ¿Para que voy mal? Creo que sí Espera Va a faltar dinero No te pide a gritos Una fuerza Que ya tiene Ya soy nivel 6 Eso es tan mal Pobre gambi Pobre gambi Es mi perra No puede tirar ni un barril Porque se los reviento yo Antes que él Mira, la tiró una Y me voy Mira Pero es que esta puta Ya es nivel 7 Voy a revisarte Si está el ramo por acá Empuño mi destino Como un arma Ok Ok, voy abajo Espera Pero Pega, pega, pega Ay, no Se me atravesó el otro Estúpido Que pinguearon No sé Ay, es que no mames Pero si le dije que se fuera La puta Pensé que el que estaba llegando de abajo Era Cuando dijiste que venías abajo Vi un güey Pero no había visto que era O sea Dije que iba abajo Porque iba ese güey Ya me están flameando Ves Por eso juega puro TFT Ahí va de verga Si me matan Al menos moriré Siendo un hombre Mi defensa llevo Tiempo Demasiado tiempo Sin forma partida normal Grabaré Mis cicatrices En los cielos ¿Están todos allá? ¿Te tiró Unite? Sí Voy por su rojo Ya viene el ramo Nuestra meta Será el ascenso Aquí va a haber peleado Nah Pero estamos asustando No hay misericordia No hay misericordia Para los fuentes Voy a intentar hacerme El dragóncito Algún de lo voy a tirar Avanzar sin detención que no es lo mismo que unir de tus errores. ¿Quiere venir la funda? Sí, la mandamos. Vamos a probar la ulti del gampland. Tú pega, pega, pega. Está corriendo sin pegar nada más. Eso, ahí mátala. Te va a matar el gampland de una Q. Y caeré, por lo menos otra vez. Ah, mira cómo corre. Le atudo el culo a este rato. Uy, cuando tenga mi full letalidad, la pobreza no va a respirar. Te oculté el arrepentimiento en una tumba sin tu coño. ¡Ja, ja! ¡Miren cómo se va! ¡Ah! 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 No me podes reventar los barriles de este gampland! Es lento. ¡Ah! Me lleva a la verga, soy un culo, soy malísima en este juego. 20, 20, 20. Que muera esta puta. A la mierda, buen flash ese. No, no, no. Hora de sacar la ratona. A la mierda. No cubre nada eso. Me voy. ¿Tiene ulti global? Tiene una gampla, me voy. Ok, creo que... Soy maestría 7, Luke. A la verga. No sé qué significa eso, pero... Somos lo que hemos superado. Ya tengo mi S-Maitre. No voy, ahí va a caer el LoL. Digo, el LoL, el Blue. Porque... Tengo S-Maitre. Muy. Sin compasión. Ni misericordia. No. Tengo ulti cada 20 segundos. A la verga. ¿Me quieren matar o qué? A ya dios, si me quieren matar. A... La verdad pensé que no le iban a tirar, pero... Nooo... Le cayó la ulti de la gran franja Me va a seguir el Rammus Ponte... 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 Vamos al dragón Ay, está tirando la otra torre Espera, podemos matar al bote y después dragón, ¿no? Si Vamos a tirar la torre, wey ¡Dios mío lo que se cura! ¿Por qué se cura tanto? ¿Qué pasa? Ah, por la zona... Ay... Puto silencio... Ya que se muera, sí No sabe que la soca podía curar tantísimo ¿Y el Drake? Espera, deja recuperarme un poquito Puro Joto aquí Ay, ay, ay... No, sí, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Puro... Puro... Dios mío. Por eso no utilicen nada. ¿Qué es el plan en el chat? ¡No! 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 Ya se quedó traumado, Viking. WTF, bro? ¿Qué hace, estúpido? Vete corriendo. Que se tilté el NAR, que se tilté así. Pues tanto saqué, what the fuck. Dejó de las excusas en el barrio. Dios mío, el NAR tiene 0 MR. ¿Por qué se le ocurre contra una Luxebat 14-0? Ni siquiera Mercurio se hizo, dios mío. Voy a flashear, eh. Ah, por Soraka. A la verga no le di. La vida siempre fue una guerra. No hay nadie aquí ya. No, ya me voy a entrar. Casi me muero. Vamos a pesar de ellos. Matamos a este, matamos a este. Se está confiando. Ahí no, volvieron. Creí que se iba a acercar más a Soraka. No hay nada. No hay nada. Antes de pelear, debes levantarte. Gracias, Citrusnery, por eso tiene mesasos. Gracias, gracias. Gracias, Citrusnery. Gracias, Citrusnery. Vamos a por él. Vamos, Vicky. Con todo. Bueno. 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 TFT. Sí. Pero fuera de stream. ¿No? El TFT. Juegate uno en stream. Wey. Y luego ya. Ostras. Es que me desesperan. Porque. Es que. Es que. Es que. Dicen mil cosas al mismo tiempo. Mil cosas. Dicen. En stream. Jaja. 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 O sea. Fuera de stream. Prometo streamear TFT cuando sepas jugar TFT. ¿Les parece? Bueno. Es que me van a despedir acá boludo.